Las lluvias registradas en León han afectado considerablemente las ventas de los comerciantes del Centro Histórico instalados en la Plaza Fundadores. En total son 64 comerciantes, 24 pertenecen a la calle Pedro Moreno y 40 a las calles 20 de Enero y Justo Sierra. Está un poco solo en toda la semana, yo creo que las mejores ventas son los sábados y los domingos. Pues en realidad toda la semana estaba muy flojo y no ha habido venta, más aparte ahorita con la lluvia pues sí, se escasea muchísimo la venta y estamos solos. La Dirección de Economía acordó con los locatarios dar continuidad a la Feria de Productos, cuyo propósito es mejorar las ventas de los afectados por los trabajos de remodelación en el Centro Histórico. Sin embargo, hasta el momento las ventas no son las esperadas, manifestaron comerciantes. No nos ha ido como quisiéramos, en parte pues ahorita por lo de las lluvias, el clima no permite mucho a la gente, el fin de semana es cuando hay más movimiento. Locatarios a su vez se comprometieron a cuidar el orden de la zona, el ruido y mantener la limpieza de la Plaza Fundadores. Una vez concluidas las obras de la Ruta del Peatón, ninguno de los comerciantes podrá exigir derecho de piso y tendrán que regresar a sus locales de origen. Juan Regalado Camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.